Bueno Gil, nosotros vamos a hablar sobre este caso tan preocupante de Rodón. Ya yo le había anunciado al país de que íbamos a tener la conversación hoy conmigo que soy autor de la resolución y contigo que ya durante varios años largo ha venido trabajando en el sector, sobre todo cuando te tocó ser consultor del Banco Mundial y representar también al país ante esa institución como dominicano. Yo pienso que primero lo que debemos nosotros es, para que ilustrar bien a nuestra gente, es ver cuál es el concepto de concesión que hay y luego ahí mismo pasar a lo que es el derecho que tiene el Estado Dominicano, en este caso el Congreso Nacional, para esa investigación tan importante para los dominicanos. Para ti, ¿qué podría hacer ese concepto? ¿Cuál fue el espíritu del Estado al concesionar en los aeropuertos que lo administraba el Estado a esa empresa de Rodón? Bien, este es un tema realmente importante, como tú lo acabas de describir, sobre todo porque el acontecimiento que acaba de suceder con el robo espectacular de ese avión en el aeropuerto de La Isabela, en el aeropuerto de Ligüero, en el aeropuerto de Joaquín Balaguer, como le llaman, pone de manifiesto claramente los niveles de inseguridad con que operan los aeropuertos dominicanos, o una parte de ellos por lo menos, en este caso este que está administrado por Aerodón, y preocupa porque todos sabemos lo sensibles que son los aeropuertos. Hoy día, en este mundo que vivimos, donde hay amenaza de terrorismo, donde hay el crimen organizado, pues, utiliza los aeropuertos, ¿verdad?, para el trasiego de drogas, de armas, de delincuentes comunes, delincuentes internacionales que utilizan las vías de los aeropuertos, ¿verdad?, para hacer sus diabluras, como se dice. De modo que esto ha puesto de manifiesto la importancia que tiene que el Estado se aboque a examinar de manera seria y profunda lo que han sido los bienes estatales dados en concesión a empresas, en este caso, la empresa de Aerodón, que aminita todos sus aeropuertos. Tú me preguntabas por el espíritu. ¿Está claro y así lo contempla la constitución de la República vigente? Que el Estado puede otorgar en concesión el manejo de cualquier servicio o cualquier patrimonio, cualquier empresa, al sector privado, por ejemplo. Eso está consagrado en la constitución actual como una facultad, como una posibilidad que tiene el Estado. Claro, se supone que el Estado entrega o podría entregar en concesión servicios que requieran inversiones y que el Estado no esté en capacidad, por ejemplo, de hacerla, por razones presupuestarias, ¿verdad?, o inversiones cuantiosas, que el Estado no puede prescindir, por ejemplo, de cumplir con sus compromisos sociales, de la educación, de la salud del pueblo, etc., sino que son servicios, en este caso los aeroportuarios, que requieren inversiones permanentes, ¿verdad?, para su modernización y adecuación. ¿Y por qué no hacerlo en el sitio privado? Pero esto tiene que ser conforme a que siempre esté por encima el interés nacional, porque es un servicio público después de todo. De modo que cuando el gobierno dominicano entregó en concesión estos aeropuertos, se supone que lo hizo con la intención de delegar en una empresa privada, en este caso Aerodón, que se encargue de administrar, de mejorar los aeropuertos como la vía de entrada del turismo, que es la principal fuente de ingresos que tiene el país en términos de divisas. Porque yo digo, Miguel, que si nosotros sí graficamos eso que tú dices, que si una persona, por ejemplo, que no estoy viendo, tiene un colmado y tiene un local, pero ocurre que cuando él se gana 10 pesos, y dice, bueno, los 10 pesos se me van en la casa, yo se los voy a alquilar al vecino. Vecino, de esos 10 pesos, 5 se los gana usted y 5 son míos, pero los 5 míos, usted lo que va a hacer es que me va a invertir. Este año me va a pintar la casa, el año que viene le va a cambiar el zinc, el otro año le va a cambiar el piso. Entonces, en 10 años, vecino, yo voy a tener una casa ya mejorada, fruto de la ganancia que yo me gano y usted no me lo da. ¿Qué hace el Estado, por ejemplo? Que a Arodón se le entrega esos aeropuertos y se le entregan para que, con lo que le tocaba el Estado de ganancia, se hiciera un calendario de inversiones. Ese calendario de inversiones que se iban a hacer, iban a transformar los aeropuertos en un mundo que vivimos del turismo en gran medida. ¿Qué pasa? Que ese espíritu, entonces, revisado ahora, prácticamente 11, 12 años después, que donde Arodón incluso ha dicho que invirtió 500 millones de dólares porque tenía que haberlo invertido, pero que los estudios que se han hecho, sobre todo en el departamento de los portuarios, y lo que uno ve a simple vista, se habla de 97 millones nada más. Y si hay 403 millones de dólares que yo hice que están invirtiendo y que a grandes rasgos se ve que no lo han invertido. Por ejemplo, a mí me tocó en el descenso, caminar a los aeropuertos, y la mayor inversión la vi yo en Samaná, porque en Samaná hicieron un aeropuertico mejor en un sitio, pero usted va a las Américas y lo que han puesto es pintura y asfalto al parqueo para cobrar el parqueo más caro. Pero si uno ve, por ejemplo, tú te vas a Puerto Plata, eso es un desastre. Es decir, no es tal inversión que debían hacer. Las ganancias que han obtenido, una parte lo tocaba a ellos, y otras partes de la del Estado, la del Estado no se han invertido. Entonces, eso amerita entonces la auditoría. Y sobre todo, excusa mi Adriano, de que cuando esos aeropuertos fueron concesionados, la tasa de entrada y salida que pagaba un pasajero, esa tasa era de 4,75. No, y que eso vamos a abordarlo en particular. Sin embargo, ya voy, anda por cuatro veces eso. Vamos a abordarlo porque lo que pasa es que, donde yo quiero que nosotros le ilustremos bien a nuestros amigos que nos siguen cada domingo, es que el Estado le entrega eso a ellos, sector privado, no es para que ellos como sector o como familia se ganen eso, porque es un bien de todos nosotros. Es para que ellos por su trabajo ganen, pero que la otra ganancia que les toca al Estado se invierta. Claro, para mejorar y para ampliar. Entonces, ese espíritu se ha perdido. Es más, solamente ese espíritu amerita que se revise si la concesión debe seguir o no. No, es que esa fue la razón de ser. Porque si no se consigue eso, no debe seguir. Es que esa fue la razón de ser al entregarle esos aeropuertos. Ahora, entonces, nosotros estudiando en el Senado dominicano lo que era la ley de seguridad aeroportuaria, es decir, la creación del CESA ya por ley, ahí vimos todas esas irregularidades y yo comencé a ver la situación y me motivé a presentar la investigación fruto de que me di cuenta, primero, de que no estaban hechas esas inversiones, y segundo, de la queja de los organismos de seguridad del Estado, de que las inversiones tampoco se estaban haciendo. ¿Qué pasa? Que la Constitución actual, ahora, digo yo, como consecuencia más clara, pero de la misma que estaba anterior, le permite al congresista controlar y fiscalizar el artículo 93 de la Constitución Dominicana, un artículo largo de lo que son los derechos que tienen el senador y el diputado, nos permite en el 93, primero establecer la investigación, fiscalizar. Y esa investigación se establece en el 93 y en el 94, si se llama un funcionario y no viene, en el 94 se le pide que vaya ya el funcionario. Pero en este caso, en el 93, el mismo 93, ya en otra letra, nos da a nosotros el deber de aprobar o rechazar los contratos que manda el Ejecutivo. Pero lo vincula, entonces, al 128, dice que tenemos derecho a aprobar o rechazar y que si eso es que aprobamos nosotros, posteriormente hay que modificarlo, dice el artículo 128, y eso varía la condición, es decir, se aprobó una ley de concesión por ley, se varía eso, tiene que volver otra vez. Obviamente. Entonces, en este caso... En eso es clara la Constitución. Y yo tengo aquí... ¿Aprobación o modificación? Yo tengo aquí, en uno de los escritos que hemos hecho, de que en este caso en particular, de Arorón, que se aprobaron, y lo vamos a ver ahorita, en varias ocasiones. ¿Por qué tienen que ir allá? ¿Y tenemos ese derecho? Bueno, porque dice el artículo 128 que cuando hay exenciones, cuando hay incentivos, cuando hay alguna facilidad que implique impuestos, que implique darle de los recursos de la red pública... Y cuando se afecta la renta nacional. La renta nacional. Entonces, ¿qué pasa? A Arorón está exento de muchas facilidades. En esa constitución. ¿Este exento de impuestos? ¿En cuáles renglones? Voy para allá. Este exento, y cada vez que se amplía un año, sigue exento. O sea, tiene que ir. Este exento de la percepción de los intereses de los impuestos de los impuestos de importación a todos los equipos y maquinarias. Vehículos. Puede traer vehículos sin pagar impuestos. Equipos pesados. Puede traer hasta una retocadora. Equipos pesados. Piezas. Repuestos. El pago de ITEBI aplicado a los bienes y todos los impuestos sobre combustible no paga impuestos. Lubricante, grasa y otro. Todo eso va en perjuicio del ingreso del Estado. Es decir, por eso cuando se amplían y lo vamos a ver más tarde, cualquier periodo en este caso tiene que ir al Congreso porque el artículo 128 dice que todo contrato, toda concesión que implique modificar lo que son las incenciones de los impuestos de las generaciones tienen que ir allá. Es decir, tienen derecho a su generación hasta de llipeta. Claro, claro. Entonces, nosotros en este sentido como Senado acogiéndonos al derecho que nos da la Constitución sometimos la resolución el Senado la aprobó la mandó a la Comisión de Seguridad y Defensa para que verificara si debía profundizarse o no. La Comisión le presentó entonces el proyecto nuevamente al Pleno a todos los senadores. Se aprobó que arrancáramos la investigación. Luego entonces en dos ocasiones nos dieron un mes. En dos ocasiones ha sido necesario pedir una prórroga de un mes más. Es decir, que ya el Senado ha aprobado cuatro veces en cuatro ocasiones lo que ha sido esta investigación. ¿Qué implica esto? Esto implica entonces que como Congreso ya logramos hacer una investigación a profundidad. No solamente investigamos y por allá estuvieron por ejemplo los dueños de Zona Franca que están ahí el propio Aerodón estuvo el propio departamento aeroportuario hicimos un descenso en los aeropuertos lo vimos y tiramos fotos. Es decir, cuando yo digo que no se han invertido los 100 millones de dólares que coincido con lo que dice el Estado el organismo del Estado que es el departamento aeroportuario estamos hablando nosotros de que lo vimos estuvo el Ministro de la República en su condición de presidente de la Comisión Aeroportuaria que la Comisión es un organismo colegiado que se reúne bueno, tiene ahora mismo como cuatro meses que no se ve no un organismo ejecutor sino ahí está el sector público un área consultiva o qué sé yo correcto, entonces en virtud de eso nosotros podemos decir que estamos trabajando para que esa investigación nos permita fortalecer la seguridad y vimos lo que pasó con el avión y se habla de muchas cosas más yo escuchaba en la semana que el presidente de la Asociación de Pilotos dijo que actualmente ahí se está robando hasta combustible de todo se está ocurriendo dijo de todo incluso dijo algo más dijo que el año pasado 2010 también hubo un robo de otro avión ahí mismo en ese mismo aeropuerto pero que se quedó medio entre batidoras entonces nosotros Miguel en vista de que ya está avanzada la resolución la investigación de que estamos hablando de que hay preocupación no solamente por la falta de inversión de dinero del Estado y por cobro de tasas irregulares y por la no entrega de tasas que se cobran a organismos del Estado y organismos de socorro como los bomberos sino que también estamos hablando de la inseguridad de que si algo pasa por esa inseguridad con un avión francés español estadounidense y hay una alarma corre riesgo nuestro turismo y por eso nosotros queremos que se investigue y que el Estado en este caso el gobierno iniciando después del Congreso vean si hay que corregir la anomalía o hay que rescindir la concesión yo pensé a José Miguel que debemos ir a un cemento para entonces venir a hablar concretamente de lo que ha ocurrido en la investigación que hemos visto nosotros cuál es la realidad de esos estudios que se han hecho en cada uno de los capítulos que hemos dicho si si y sobre todo porque según ya se ha visto a través de todos los medios el alegato que hizo Herodón cuando propuso esa nueva adenda al contrato era que estaba en una situación económica difícil porque se había roto lo que ellos llaman el equilibrio económico por eso vamos a describirlo bien en el cemento que viene de manera que vamos a una pausa y en el próximo cemento vamos entonces a lo concreto de cuáles son las violaciones y la irregularidad en el contrato de posesión de Herodón de Herodón